Mariana, ¿qué es eso de la lógica? ¿Qué es hacer lógica? A lo mejor se puede entender como que decir lógica es como un razonamiento coherente no me refiero a eso con la lógica me refería a hacer argumentos tener cierta estructura a la hora de ordenar tu pensamiento como decía en un iso la filosofía te enseña a que tus opiniones las des de manera argumentada entonces dar buenas razones y cualquier teoría que tú vayas a exponer o en la que tú te inclines que tenga este patrón de la lógica nosotros nos enseñan así, bueno ideas, o sea, tal premisa tal y esa idea se sigue de tal otra idea y luego hay una conclusión digo, no todo generalmente en la filosofía analítica es muy árida porque sí tiene un pues cuando tú quieres demostrar algo aunque, bueno, demostrar a nivel pensamiento lo que hacen mucho los filósofos son experimentos mentales supongamos que tal y tal y tal o sea, porque no hay un laboratorio donde estés haciendo cosas físicas entonces supongamos que existe un mundo donde tal o que existe tal posibilidad entonces pero haces un argumento entonces quizás en otras líneas filosóficas que no son las analíticas que no es la analítica, perdón sí está más de la mano de la literatura con otro tipo de narrativa más suelta no tan árida porque sí, la filosofía analítica o digo, de la mano de la lógica es muy, muy árida por ejemplo, leer Aristóteles no sé si alguna vez has leído Aristóteles es muy aburrido no es un platón, por ejemplo no es un platón sí, no es un platón no no este digo, trato de poner como ejemplos claros llega a ser árida la filosofía por ejemplo, mucha gente en la filosofía dice, ah, Nietzsche, les encanta porque claro él se salió de todo el sistema y escribía de una manera diferente a muchos ni lo conocen ni lo consideran filósofo porque se salía del sistema de la estructura pero muchos se agarran y dicen ¿qué es esto? tiene otra o sea, no es leer literatura filosofía es árido no sé si tú lo has percibido o sea, yo te lo digo como filósofa ella puede decir no, es lo máximo pero yo te como he leído de diferentes cosas yo te lo puedo decir objetivamente que sí es árida la filosofía o sea, es como tú vas a leer un texto y a lo mejor nada más es un párrafo y te puedes quedar un buen tiempo analizando ese párrafo porque te dice mucho no es como un cuento como una historia que va fluyendo ¿no? porque te vas a a tratar de entender cierta idea y por qué es esa idea no sé este por qué sale del otro argumento del anterior argumento entonces hay una conexión de argumento contra argumento en general en en todos los pues sí, la mayoría de los filósofos que tú que tú leas digamos que la o sea, la filosofía es lenta ¿no? o sea no tiene que correr ni tiene que llegar a ninguna parte porque o sea lo que más le importa es entender ¿no? exacto exacto comprender y explicar bien argumentado como lo acabas de decir un punto ¿no? o sea, por ejemplo una palabra un concepto exacto un concepto o sea puede haber la reflexión ¿no? o este bueno a ver Kant se echó sus tres críticas este la crítica de la razón pura para hablar cómo conocemos ¿no? o sea todo acerca del conocimiento luego la crítica de la razón práctica que es su ética casi de hablar ¿no? y luego la estética de la crítica del juicio entonces se imagina de todos unos tratados para hablar de un campo ¿no? ahora lo que hacían los filósofos que ya no hacen los actuales pues hacían todo un sistema escribían de todo o sea escribían de epistemología o teoría del conocimiento de estética de ética de matemáticas muchas veces y ahora ya no ahora ya nada más pues hay filosofía de la mente o este o un aspecto nada más de la fenomenología pero antes hacían todo un sistema de hecho se dice que el último sistema fue con Hegel ¿no? este ya los por eso a Nietzsche ya lo dice que ya no era como que sería la tradición ¿no? No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Gracias.